Dio un comunicado donde la circulación a nivel nacional continúa igual, a excepción del departamento de Olancho. Repito, la circulación de 5 de la mañana a 10 de la noche en todo el territorio hondureño, excepto Olancho, que como nosotros lo dimos en primicia informativa acá en el matutino la semana pasada, se dio lo que usted mira en pantalla. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en respuesta a la petición de autoridades del departamento de Olancho sobre las restricciones de circulación, entre otras determinaciones para contener el COVID-19, comunica lo siguiente. Uno, la circulación en el departamento de Olancho a partir del día lunes 26 de abril de 2021 a las 5 de la mañana hasta las 10. Repito, desde las 5 de la mañana hasta el lunes 10 de mayo a las 12 horas, prorrogable para 15 días más. Se establece lo siguiente. A, el toque de queda a nivel departamental será de lunes a domingo en un horario de 8 a 5 de la mañana. B, se restringe la circulación a dos dígitos diarios según determinación de cédula de identidad en un horario de 5 de la mañana a 8 de la noche. Y ahí están en pantalla los dígitos de circulación. Dos, únicamente circularán en horario no permitido los ciudadanos que atiendan las actividades de seguridad, salud, de emergencia, transporte público por motivos de salud humanitarios y el contrato por las empresas que están dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores. Transporte de carga pesada, energía, telecomunicaciones, internet, medios de comunicación, hoteles, personas nacionales y extranjeras que arriben al país en vuelos nocturnos acreditando su boleto de viaje de destino. Tres, darle estricto cumplimiento a los PCM 045-2021 y comunicados de prensa de la Secretaría de Seguridad. Cuatro, no autorizar permiso para eventos públicos, es decir, partidos de fútbol, ferias, bodas, velatorios sin importar a causa de muerte, juegos mecánicos, pillares, centros educativos, a excepción de aquellos que se encuentran en pilotaje, es decir, todo evento que aglomere personas. Cinco, las iglesias deben cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido con una aglomeración no mayor a 10 personas. Seis, se instruye a las alcaldías a activar los comités de emergencia municipal CODEM para que junto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, entre otras autoridades locales y departamentales, realicen inspecciones a los negocios para corroborar la aplicación de las medidas de bioseguridad y el no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y de las disposiciones emitidas. Las sanciones se aplicarán en el siguiente orden y serán pagadas en las tesorerías municipales correspondientes y usted observa en pantalla lo que se tiene que pagar de multas e incumple esta disposición. Así ha quedado claro entonces, el departamento de Olancho comenzará a circular a partir de hoy a través de la restricción por dígitos, por ejemplo, el lunes le toca al dígito 1 y 2 que es el final del número de la tarjeta de identidad o pasaporte. El martes 27 circularán los dígitos 3 y 4, el miércoles 28 los dígitos 5 y 6 y así en lo sucesivo por un periodo de 15 días. Señor alcalde, Uniberto Madrid, alcalde de Juticalpa, gracias por atendernos en el matutino. ¿Cómo reciben este comunicado a ustedes como autoridades municipales del departamento? Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Hoy estuvimos el día de ayer esperando este tipo de resolución. La verdad que lo entregaron ya bastante tarde. Ahorita en la mañana, a las 8 de la mañana, estamos convocando precisamente a todo el CODEN y parte de SINAGER para buscar reformas de cómo se va a hacer la implementación del mismo porque estábamos esperando precisamente si se iba a aprobar o no se iba a aprobar o si iba a haber alguna restricción o no del mismo. Pero estamos entendiendo que se aprobó íntegro como el SINAGER departamental lo solicitó. ¿Es una buena medida para ustedes esta determinación del SINAGER? Bueno, la verdad que nosotros como CODEN inicialmente hicimos un pedido un poco diferente. Nosotros habíamos solicitado que se bajara el toque de queda a las 7 de la noche. SINAGER lo aprobó a las 8. Habíamos solicitado el cierre total del sábado de la 1 de la tarde a lunes 5 de la mañana. Pero ellos aprobaron de acuerdo a lo que el SINAGER departamental solicitó que fue por dígito. Nosotros desde el CODEN no habíamos solicitado por dígito, sino que es el SINAGER departamental, los demás municipios lo tomaron a bien hacerlo así. Porque en el caso de Juticalpa y Catacama, lo de dígito, pues va a traer algunas de sus complicaciones, pero vamos a tratar de enfrentar esta situación por el bien de nuestra gente. Ahorita todo el mundo va a resentir el hecho de que la parte laboral, y estamos totalmente de acuerdo, hay dificultades, se va a alterar un poco la economía, pero recuerden que solo son estos 15 días para poder hacer una evaluación concreta de cómo se esté mejorando o empeorando la situación. Esperamos que con las medidas más bien se mejore. Uno cuando anda en Juticalpa, a uno le parece que todo está normal, pero cuando ya nos acercamos a los tres hospitales y a los cementerios, nos damos cuenta de lo difícil que está la situación y el dolor que esto está causando. Bueno, se prohíben los partidos de fútbol, ferias, bodas, velatorios, sin importar, causa de muerte, juegos mecánicos, viares, centros educativos. Ahora le pregunto a usted, no sé si algún equipo de Olancho clasificó en la segunda división a las instancias finales de fútbol. Bueno, el día de ayer el equipo de segunda división, los Potros, perdieron en Cibuetepec, quedó 2 a 1, tiene la rebontada, tiene que ser aquí en Juticalpa, a mediados de la semana, pero también se tiene que aplicar independientemente de eso, se tiene que aplicar tal como Sinajer lo está diciendo. Es decir que no habría fútbol, no habría fútbol de segunda división, ese partido tendría que suspenderse, alcalde. Bueno, de acuerdo a la normativa que tiene Sinajer, los partidos están permitidos, pero a puertas cerradas. A puertas cerradas, es decir que se jugará a puertas cerradas. A puertas cerradas, sí. Perfecto. ¿Y cómo está la incidencia de la COVID en su municipio, alcalde? Pues la verdad que sigue subiendo, sigue hasta este momento, con todas las medidas que estamos teniendo, ha subido, sigue subiendo la contagiosidad, lo que sí hemos notado es que en los últimos cuatro días la tasa de muerte ha ido bajando. En estos cuatro días, a nivel del hospital, solo hemos tenido un muerto, que fue el día de ayer. Luego, sí han habido muertos en el departamento, pero han sido fuera del hospital, en especial en Juticalpa. Hemos tenido tres defunciones, que han sido olanchanos, pero que fue allá en los hospitales de aquí. Solo hemos tenido un muerto y eso nos da bastante esperanza y aliento de que la cosa pueda ir mejorando. Perfecto. Gracias, alcalde Universo Madrid, de Juticalpa, Olancho. Muy amable. Gracias a ti, Ramón. Gracias. Esto es lo que está pasando en el departamento de Olancho con esta nueva disposición de Sinajer. Bien.